Todo con Orlando Queridos amigos, bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político un comentario Tengo aquí encendido mi periscope Así que este pedacito de programa lo van a disfrutar amigos Que ya se reportaron desde Maryland, Abu Dhabi, Sicilia Una cosa impresionante Este texto que voy a leer es de lapatilla.com De donde cordialmente me lo robé Anunciaban cuando Maduro se iba a presentar Ante el Consejo de los Derechos Humanos Ya no se va a presentar el texto y el análisis Y es muy bueno así que yo le cambié los tiempos verbales Y donde dice se va le puse se iba Maduro se iba a presentar ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU El próximo lunes 11 de este mes El presidente Nicolás Maduro iba a Ginebra Bueno, solo en Ginebra se podía atrever a llegar a alguna otra parte Que no fuera donde está protegido por sus narcomafiosos Se iba a presentar en Ginebra, Suiza Para hablar ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas En la que será la sesión de apertura De la 36ª sesión de ese consejo Esto habría sido confirmado mediante una nota verbal De la misión permanente venezolana ante el organismo Y luego desmentida Se supone que el presidente Maduro Que le llaman así respetuosamente Los que no lo conocen Tendría allí la ocasión de explicar y defender Ante la comunidad internacional Su proyecto de asamblea constituyente Que yo llamo cubana Muy criticado tanto por la ONU Como por Estados Unidos, la Unión Europea Y varios países latinoamericanos Quizá les sea más difícil explicar aún Y aún más rebatir un informe de la ONU Publicado en su totalidad a finales de agosto Y del que se adelantaron resultados preliminares El día 8 Y en el cual la organización detalla El uso de fuerza excesiva y letal Posibles ejecuciones extrajudiciales Malos tratos e incluso torturas Bueno, este es un comentario mío aparte Están apareciendo notas donde dice Que están torturando hasta con químicos Que hay jóvenes a los que le han dado A beber cloro y otro tipo de cosas También informó de detenciones arbitrarias Y desapariciones forzadas temporales Allanamientos ilegales y violentos De viviendas de particulares Juizos militares contra civiles Y ataques contra periodistas Y ataques y restricciones contra opositores Justamente en esa sesión La ONU pedirá al Consejo de Derechos Humanos Que considere tomar medidas Para evitar un mayor deterioro De la situación de los derechos humanos en Venezuela Ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión Informes regulares O una comisión de investigación El gobierno de Maduro Ya calificó el informe de infundado Infundado y manipulado Y acusó al alto comisionado Para los derechos humanos De sumarse a la campaña intervencionista foránea En referencia a Estados Unidos Y a la propia Comisión de Derechos Humanos De comportarse como una de las tantas ONG Financiadas por intereses inconfesables Para satanizar en nombre de los derechos humanos A gobiernos y pueblos soberanos Bueno, sinceramente deseamos que Maduro No vaya a esa sesión Si es que realmente iba Ya no va Pensando en hablarles Como cuando lo hace Con ancianos y jóvenes desnutridos Y mal preparados de la milicia A empleados públicos Que los llevan allí Porque sí A concentraciones rojas A su mega condecorado Alto mando militar Y a la obediente Asamblea Nacional Constituyente La otra también le obedece Puede que le hubieran dado Un tratamiento protocolar Y seguramente no sería abuchado Pero lo que le esperaba allá No sería otro domingo con Maduro Ya regresamos ¿Qué tal? Ya no me dejaron seguir jugando conmigo Telefonito y... Skyping me ¿Ah? ¿Ah? No ¡Mmm! Les tengo un notición Imagínense ustedes Que yo iba de repente a Mastranto Entonces ya era las 5 de la tarde Entonces ya Mastranto cerraba Entonces tenía que esperar un rato Para que abriera Caracas Se fusionan Mastranto y Caracas Bistroambar Así que desde las 7 de la mañana Hasta cualquier hora de la madrugada Usted disfruta de buena mesa Buena comida y buena bebida Recuerde En el Callejón del Hambre Ahí en Guachipelín Ahí en Guachipelín Eso se llama Centro Las Palmas Por si alguien no se había enterado Plaza Las Palmas No griten los aplausos Ya saben entonces Mastranto, Caracas Una sola maraca del lugar Casi nada El exquisito menú de comida Que hoy día venezolana Y la maravillosa tensión Y la música de Caracas Qué maravilla Bistroambar Todos juntos Bueno Paradise Car Rental Hoy me llamaron Me dijeron Mire compadre Mándeme el kilometraje De su vehículo Cómo y cuando se lo di Me dije Usted sí pasea Pero cómo no voy a pasear Yo con estos paisajes Estos bosques Estas montañas Y un vehículo tan sabroso Como el que me da Paradise Car Rental Y usted puede también Rentar uno Porque además De que tienen el vehículo Para cada paseo Para cada actividad Tienen las mejores tarifas Y las más económicas Recuerde Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Por un momento Creí que yo me estaba Despidiendo De lo que estoy empezando Bueno Pero no es flojera Es que me confundí No mentira Según la fiscal Ortega El inventor De los delitos El inventor de delitos Según la fiscal Reveladora de secretos Ortega Díaz Señala que Su sucesor Inventa delitos Y construye expedientes Como parte de una campaña Contra ella Su familia Y los trabajadores Del ministerio público Luis Ortega Díaz Está Al menos estaba ayer Si usted quiere Más detalles Del complicado Y relampagueante Itinerario Dice Esto no es mío Esto lo dice La Patilla Dice Consulte a Orlando Durdoneta En su programa Para enjuiciar Para enjuiciar a los funcionarios Del ministerio público Para privarlos De libertad Denunció Que el fiscal usurpador Saab Ocupa su tiempo En construir expedientes Para ensuciarme A mí Y a mi familia Y agregó Que tiene Todas las evidencias No solo testimoniales Sino documentales De que Maduro Y otros altos dirigentes Oficialistas Están vinculados Con los sobornos De la constructora Brasileña Odebrecht Ortega Díaz Advirtió Que teme Por su vida Y por las muy peligrosas Amenazas De las que ha sido víctima Por parte de algunos Representantes Del gobierno De Venezuela Ortega Díaz Precisó Que las denuncias De corrupción Siguen haciendo mella En los seguidores Del chavismo Y generando Profundas fracturas Que cuentan Con el apoyo De militares Institucionales Que defienden La carta magna Y pide Que se apeguen A la constitución Que ella proseguirá Con su recorrido Por diversos países A fin de entregar Las pruebas Sobre Sobre graves Delitos De corrupción El PSUV Ganaría 10 de las 20 Gobernaciones Que tienen hoy Y perdería 6 Con esto El CNE Al frente Cualquier cosa Puede pasar Con este CNE Si Lo malo De este cálculo Es que quien lo hace Es el mismo Que miró A los ojos A un testigo Y supo Que le decía la verdad Y después que el testigo Mentía habitualmente Fue Isaías Rodríguez Hoy Segundo vicepresidente De la asamblea nacional Constituyente En sus tiempos Aquellos De fiscal general De la república Cuando alguien Todavía no ha identificado O asesinó al fiscal Danilo Anderson Rodríguez Declaró en benefición Que el chavismo Tiene aseguradas 10 gobernaciones Y que podría ganar Otras 4 Actualmente El oficialismo Gobierna En 20 De los 23 estados Eso es mentira Gobierna en todos Porque aunque tienen Un gobernador opositor Ellos lo tienen pisado Y ahora van a pisar A todos los que se van A elegir En estas elecciones Fraudulentas Y farsa Electoral Que se avecina Y hay quien diga Que perdería Todas las gobernaciones Así como otros Aseguran que todo Es un montaje Y la constituyente Si ven que el gobierno Va a perder Polpariza Como en la oposición Aseguran que sucederá Simplemente alegará Cualquier argumento Constituyentista Cubanista Para anular los comicios Es que lo que provocas Duro trabajo Canciller de Venezuela El duro trabajo Del canciller de ahora ¿Qué tal? El inexpresivo Canciller venezolano No emociona a nadie Pero se gana el sueldo Cumpliendo mandados De diseñar Una política exterior Inteligente Que ni él Ni el presidente Conocen El monocor De canciller Convocó ayer A los embajadores De España Reino Unido Italia Alemania Para entregarles Notas de protesta Por la intromisión De sus gobiernos En los asuntos internos De Venezuela Así como En el funcionamiento De sus poderes públicos El canciller dijo En su tono habitual Convocamos A estos embajadores Les entregamos Una nota De protesta Formal Enérgica Contundente Por las intromisiones Por su conducta En Venezuela Y nos dijo Algo que no sabíamos Que esos embajadores Habían acompañado A Lilian Tintori Al aeropuerto De Maiketía Con lo cual Habrían sido Testigos presenciales De la prohibición De salida Del país El canciller Expresó Que quisiéramos Pensar Entonces Y así se lo dijimos A los embajadores Que fueron utilizados Por la señora Tintori Debe haber Una gran angustia En Madrid París Roma y Berlín Por lo que se deriva De las declaraciones Del canciller Hoy no duerme Nadie En esos países De Europa Nadie Y que dice La universidad De ciencias Empresariales Bueno que la vida Moderna Nos enseña Que la preparación Académica Dejó de ser Un lujo Para convertirse En una necesidad Vital Para el progreso Del hombre Y la mujer Una carrera De ciencias Empresariales Estialista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor Futuro financiero La universidad Centroamericana De ciencias Empresariales Fue creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base Así que por favor Tenemos la carrera Más económica Del más alto nivel Ven A la esquina Noroeste De la catedral De Alajuela En Costa Rica Mamá más Mamá menos De todas maneras Puedes venir A disfrutar De la bodega Más completa De vinos En la zona En Lorenzo Su restaurante Donde ya no le estamos Haciendo el 40% A mamá Pero de todas maneras Es deliciosa La cocina Son buenos Nuestros precios Y el ambiente Maravilloso Disfruta de ese ambiente Grato elegante De Lorenzo Vennos a visitar En Plaza Iscazú Una maravilla Para tus citas románticas Almuerzos de negocio Reuniones de grupo Ahí hay un rincón Para cada tipo de encuentro Bon appetito Salute A Lorenzo La Vera Cucina Italiana En el Centro Comercial Iscazú Dopo veniamo Dopo torneiamo Dopo torneiamo En Panamá Te están esperando Para hacerte un acertado Diagnóstico Para tu vehículo Eso es allá En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España Exactamente Car Mix De Panamá Recuerda que además Del scanner Del diagnóstico Computualizado Y la mecánica preventiva Somos expertos En frenos Rectificados De discos Frenos De suspensión Tren delantero El pulimento Es un lujo El detailing Todo eso Revisión Y servicio Y mantenimiento De tu aire acondicionado Instalación De accesorios Para todo tipo De autos Y para tu 4x4 Visítanos Car Mix En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España O llámanos 6671-2563 6671-2563 Car Mix Panamá Bueno Volviendo al Paísito ese Ahora resulta Que el desastre Económico Del país Se resuelve Si Trump Retira Sus sanciones Económicas O sea Que todo Comenzó Cuando Trump Ganó la presidencia De la república ¿Qué le parece? El general García Carneiro Aseguró Que Venezuela No necesita Un canal Humanitario Sino que Le sean Retiradas Las sanciones El militar Retirado Que siempre Fue leal A Hugo Chávez Y su defensor En momentos difíciles Eso hay que reconocerse Y uno de los primeros Ladrones Que tuvo Alrededor Chávez Hoy gobernador De Vargas Sigue robando Muestra En la foto Durante su presentación En Globovisión Una figura Redondeada Que claramente Indica que Al menos él No necesita Ayuda humanitaria Afirmó Que Venezuela Tampoco Que lo único Que el país Requiere Es que sean Suspendidas Las sanciones Económicas Recientemente Ordenadas Por el presidente De Estados Unidos Yo me imagino Que todos estos Imbéciles Cuando van a declarar Seguramente Que se leen El libro gordo De Petete Yo no sé Que se leerán Pero no pueden ser Tan cretinos Tantos juntos Al mismo tiempo Coja un descansito Unas vacaciones Coja un descansito García García Carneiro Rechazó la gira De Julio Borges Y Freddy Guevara Para reunirse Con los máximos Representantes De cuatro gobiernos Europeos Señalando que quieren Disfrazar una gira Pero lo que quieren Es seguir pidiendo Sanciones Es un engaño Un pote de humo Para que la gente Se confunda Volvió con el tema De la guerra económica Que instauró Estados Unidos En alianza Con la oposición Cuando Nicolás Maduro Comenzó su mandato Porque él habla mal De la oposición Si ahora son lo mismo Son aliados Oposición y régimen Son lo mismo Quieren hacer sus elecciones Ya van a fusionar La asamblea nacional cubana Con la asamblea nacional Constituyente cubana Yo no entiendo Bueno Remató el carniseiro Que las sanciones No son contra Maduro Sino contra el pueblo Bueno No somos Sí M. le president Julio Borges Y Freddy Guevara Fueron recibidos Ayer en París Por el presidente Macron El presidente francés Ha venido endureciendo El tono En sus referencias A Nicolás Maduro Su gobierno Y sus actuaciones Y la semana pasada Dijo que estaba preocupado Lo voy a decir en francés Estoy preocupado Por la situación De Venezuela Que estaba dispuesto A trabajar Con aliados En la región Para evitar Una escalada De la crisis ¿Qué tal mi francés? Excelente Planteamiento Que generó Otra de las Poco originales Respuestas De la Desangelada Cancillería Venezolana La situación Venezolana Es recibida Con respaldo En Francia Solo por el Partido De extrema Izquierda En Francia Insumisa El más crítico Con la gestión De Macron Que le hace En Francia A Maduro Y a su gobierno Tan flaco Favor Como Podemos Y otros Desaforados De España Por cierto Dígame ahora Los de Colombia El otro día Leí una cosa Buenísima Donde le decía Pero ven acá ¿Por qué están Viendo los trailers De la FARC En Colombia? Vénganse para Venezuela Que hace 18 años Que están pasando La película completa Y no se acaba nunca Aunque pareciera Que empiezan A darse cuenta De que apoyar Al oficialismo Venezolano Empieza a ser suicida Ajá Hasta los de la izquierda Europea A veces Piensan A veces En lo que se quitan El billete De los ojos Todavía no hay detalles De lo discutido En la reunión En el ISDE En el ISDE España Se une Al clamor europeo Para que Maduro Deje viajar Alguien Tintori No son los primeros Ya antes La canciller alemana Ángela Merkel El presidente francés Y otras personalidades Europeas Pidieron lo mismo España podría aplicar Medidas restrictivas A Venezuela El ministro español De Exteriores Alfonso Dastis Reclamó hoy Ayer lunes Una solución pacífica Democrática Y negociada Para Venezuela Y pidió a las autoridades Del país Que permitan salir A Lilian Tintori Esposa del opositor Leopoldo López Que tenía previsto Visitar a España Hoy Decían ayer Mañana En una comparecencia Parlamentaria Dastis informó Que el gobierno español Está promoviendo La aplicación De medidas restrictivas Para responder A la gravedad De la situación En Venezuela Y evitar sufrimientos De la población Local También informó Que este martes Se reunirá Con el presidente De la asamblea nacional Venezolana Julio Borges Y el vicepresidente De este cuerpo Freddy Guevara Ese cuerpo cobarde Como la canción De Gualberto Y Barreto Ahora Lilian no viaja Y ellos si viajan Nadie puede salir De Venezuela A todo el mundo Le quitan los pasaportes A todo el mundo Pero a ellos No le retienen Los pasaportes Y ellos si viajan ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? No, a mí no me dice nada A ustedes Lamento Que no sea posible Con Lilian Tintori Cancillería venezolana Exigía al gobierno español Respeto a la democracia Venezolana Y sus instituciones Republicanas Exigencia al gobierno Especialmente Al presidente español Mariano Rajoy El problema parece ser A parte del acompañamiento Del embajador español A Lilian Tintori A Maike Tía Que el presidente Rajoy Habría escrito Y difundido En su cuenta De Twitter La del pajarito azul Lamentable La prohibición De la salida A Lilian Tintori Pueden encerrar A las personas Pero no a los ideales Libertad Para Venezuela Esto por supuesto No sé por qué No le gustó Al gobierno A Venezuela Y el canciller Riaza Respondió en su Twitter Como recordatorio A Mariano Rajoy Que la arrogancia imperial Fue expulsada De Venezuela Hace 200 años Queridos amigos Hasta aquí Nuestra emisión Del programa de hoy Hoy hemos tomado Cosas de aquí y de allá Muy especialmente De la patilla.com Y siempre Desde el reporte Informativo diario Que elabora Nuestro querido Don Alfredo Maldonado Gracias por ustedes Habernos permitido Acompañarlos Que el Dios de su M Los acompañe Y cuide mucho Aquí nos volvemos a ver Digo si estoy CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Vcross Toc En la calle Los unidos Más económicos O O En la calle